En este video tutorial se explicará paso a paso la construcción de un paracaídas. La primera idea que se tiene sobre un dispositivo similar fue realizado por Leonardo da Vinci, quien ideó un aparato que hiciera la caída más lenta. Aquí el material a emplear será una bolsa de esas que se utilizan en la tintorería y se pondrá un cuadrado, será recortado así. Las imágenes muestran cómo se marcará en cuatro, se dobla la mitad y nuevamente es doblado. Luego se trazarán lo que va a ser una parte que se va a cortar para hacer el efecto de bolsa. Aquí se muestran los cortes realizados, es a la mitad y a una cuarta parte y así es como queda cortado. Aquí con los cuatro dobleces se realizó el corte y posteriormente esas piezas que fueron recortadas van a ser unidas con cinta de aislar. Esta lo que va a hacer, va a unir las piezas y además va a dar soporte a lo que va a ser el hilo que se va a conectar a estas componentes. Aquí se muestra la forma en que se unen y va a quedar un espacio abierto. Posteriormente, el cuadro que se forme se dobla en cuatro partes y se realiza un corte en una esquina. Esto permitirá tener el orificio por el cual se harán pasar los cables o el hilo. Se coloca el hilo y aquí lo que se hace, se hace un nudo a lo que va a ser el dispositivo que fije al ocupante. Y aquí se muestra el hilo. Posteriormente se hizo un nudo corredizo para que pueda ser ajustado cuando se coloque el muñeco que se va a poner en el paracaídas. Aquí está ya terminado las cuatro puntas que se hicieron y se unieron con la cinta de aislar. Y aquí se puede ver el nudo corredizo. El muñeco es insertado dentro de este nudo, se ajusta y se mantiene firme. Ahora, el procedimiento para lanzarlo es hacer enrollar todo lo que es el paracaídas y como en la imagen se muestra. Después el muñeco es enredado y se lanza hacia arriba como se muestra aquí en la imagen. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Den like, compartan y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.